Margarita Vaya un pecado digo yo Que Margarita tenga una luna grande Y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Vaya un pecado digo yo Que Margarita tenga una luna grande Y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Dicen que a Pedro y a Juana Los cargan de boca en boca Y dicen que Juana es loca Y Pedro es un tarambana Dicen que a Pedro y a Juana Los cargan de boca en boca Y dicen que Juana es loca Y Pedro es un tarambana Sí señor Vaya un pecado digo yo Que Margarita tenga una luna grandota Y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Vaya un pecado digo yo Que Margarita tenga una luna grandota Y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Vaya un pecado digo yo Que Margarita tenga una luna grandota Y que Margarita tenga una luna hermosa salir a tomar la brisa Y que importancia le dan Y que importancia le dan a tanto bicho hablador Si a Juana le gusta el mar Y ese Pedro es pescador Y que importancia le dan a tanto bicho hablador Si a Juana le dan a tanto bichoificial Y que importancia le dan a tanto bicho hablador Y que Francれて sin칠 Gracias por ver el video.